El documento de trabajo que acabamos de publicar forma parte de un proyecto de investigación que he venido desarrollando hace algunos años. En este trabajo abordo los nexos entre el populismo, la democracia delegativa y la democracia liberal, los vínculos conceptuales y teóricos en la teoría política normativa, para centrarme después en indagar empíricamente las actitudes que los latinoamericanos tienen frente a estas nociones. Desafortunadamente los latinoamericanos cuando le dan el apoyo a la democracia no están pensando fundamentalmente en términos de libertades individuales ni de libertad de comunicación, ni libertad de pensamiento, ni en un sistema de pesos y contrapesos, sino más bien que por el contrario expresan la idea de que la democracia está constituida por lo que en la tradición liberal de la teoría política se le denomina democracia delegativa. La originalidad o la relevancia que tiene este documento de trabajo es que pone a prueba, indaga empíricamente la presencia o ausencia de esta noción entre cómo perciben los latinoamericanos a la democracia. Esta podría ser quizás la psicología política del populismo, es decir, las creencias que los latinoamericanos tienen y que los llevan a apoyar a líderes populistas en la región.